La fiesta se acabó ayer para Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos, y no terminó para ellos solo con la tradicional resaca y cruda moral, sino con la destitución de sus cargos parlamentarios y un golpe letal para sus proyectos políticos. El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, decidió ayer sancionar el escándalo de los Diputables, destituyendo a Villarreal de la coordinación del Grupo Legislativo El Vía Azul en el Congreso y a su paisano Villalobos de la vicecoordinación. Los dos líderes panistas encabezaron la pachanga con mujeres escorts, de acuerdo a videos revelados el lunes por Reporte Índigo, organizada en Puerto Vallarta en el contexto de la reunión plenaria que organizó en enero pasado la bancada El Vía Azul, para prepararse a para votar a la reforma energética. La salida de Villarreal y Villalobos de la cúpula nacional panista fue acuidada por Gustavo Madero, quien en su comunicado que difundió para anunciar los cambios no hizo mención sobre los motivos que le obligaron a remover a los jefes legislativos panistas. A diferencia del tuit que publicó el lunes el dirigente nacional panista, en el que censuró la actuación de sus coordinadores en el festejo, en el boletín de ayer Madero hasta reconoce y agradece las contribuciones que realizaron estos panistas en sus encargos legislativos. La forma en que Madero manejó la salida de Villarreal y Villalobos pareció más que el líder Blanquiazul hablaba de un ascenso que de una degradación. El dirigente nacional panista no habló en su comunicado de sanciones para los otros panistas que, además de Villarreal y Villalobos, participaron en la juerga con bailarinas. Entre ellos está el exalcalde de San Luis, Alejandro Zapata Pero Gordo, coordinador de enlace de los grupos parlamentarios del CEN, y José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Secretaría Técnica del Grupo Legislativo del PAN. Tampoco aclaró si habrá sanciones para los legisladores federales captados en el video de la fiesta, como Máximo Ozón Sayas de Sonora, Martín López de Nuevo León y Raúl Paz Alonso de Yucatán. En lugar de Villarreal, Madero nombró al diputado José Isabel Trejo Reyes como nuevo líder panista en el Congreso Federal. El día de ayer, la salida de Villarreal desató una pugna interna en el PAN por la designación del nuevo coordinador de la bancada Albiazul en el Congreso. Madero impulsaba a Trejo Reyes, mientras que el grupo de Luis Alberto Villarreal promovía al legislador de Coahuila, Marcelo Torres. Los votos de la ala conservadora del PAN, el Yunque, estaban con el legislador federal, José González Morfín. Finalmente, Madero se impulsó con Chabelo Trejo, un legislador que pertenece a su grupo cercano junto con Jorge Iván Villalobos.